Bueno mi gente, aquí una rutita, un videito para que vean cómo es Holmster, acá en el sur de la Florida, más abajo de Miami. Aquí viví yo, aquí fue que empecé esta travesía mía de venirme para acá hace 7 años, 8, 8 años. Y hice 3 aquí, ya voy 5 en Houston, Tessa, mi gente. Aquí fue que empezó todo, yo empecé a trabajar con mi vida aquí, y de aquí miren, hacia allá. Pero quiero enseñarles de dónde salió, de dónde vinimos, de dónde vengo yo, de Houston, Tessa, que está bien bonito, que está bien hermoso. Un sitio que de verdad, que me encanta, que me lo gocé, me lo disfruté. Y aquí se lo quiero enseñar, mi gente, mi gente, esto sí que es bien caribe, esto es bien tropical, esto es bien hermoso. Me encanta Miami, de verdad, Miami es Miami, pero esto es más sábado de Miami, empezando los callos. Y yo les quiero enseñar un poco de esto aquí. Díganme ustedes, coméntenme, aquí, mi gente, Hunter está más abajito de Jallalía. Jallalía es una comunidad muy famosa de muchos cubanos. De aquí hasta embargada muchos cubanos. Esto aquí es Hunter Miami, esto es Cuba, para los que no saben de otra parte del mundo. Esto es Cuba, mi gente. Aquí están mis hermanos cubanos. Aquí trabajé yo. En todos los trabajos, iba a la panadería, iba al mecánico, iba al doctor. Todo era Cuba, mi gente. Un saludo a ellos, a mis hermanos, y Dios me los bendiga a cada uno. Mi hermano, esto es chulísimo. Así que, vamos a seguir enseñándole. Miren, mi gente, ahí cambió la luz. Ahora vamos por ahí. Con cuidadito. Miren qué lindo todo, las palmas. Miren, te vayas. Estamos yendo hacia el sur. Ya cogiendo para Callohueso, para allá, para los callos. Para empezar lo que es los callos. Si usted no sabe lo que es los callos, los callos es unas islitas que empiezan aquí, al terminal Florida. Que se componen de islitas que llegan, que están unidas por puentes. Y eso es chulísimo. Eso es Isla Morada, Igués. Este, busca información y verdad, eso es hermoso. Eso empieza desde allí. Y gente. Oh, qué lindo recuerdo, mi gente. Mi primer trabajo aquí fue un McDonald's que hay allí. Les voy a enseñar. Miren esto. Díganme ustedes si esto no es bonito. Esto es hermoso, mi gente. Pero caro. Se ha puesto caro, mi gente. Esto es playa. Esto es, imagínate. Miami. Las mejores playas. Esto es una playa chulísima. Miren esto. Goldman aquí de todo. Aquí todo está cerca. Y miren gente, usted ve ese puente. Ese es el final del Tom Pai. El que conoce lo que es el Tom Pai. Es una avenida que llega hasta el norte, hasta allá arriba, hasta Nueva York, por allá. Porque por ahí yo fui a Pensilvania y yo vi el Tom Pai. Yo fui a la salida 370 y pico. Y esta es la salida número uno del Tom Pai, mi gente. Para los que están por allá. Miren qué hermosura todo esto. Y aquí más adelante hay un McDonald's. Y ahí yo empecé mi primer trabajo aquí. Entraba a las 4 de la mañana, mi gente. Me levantaba todos los días a las 3. Así tuve dos años y así pude lograr tener mi apartamento. Y poder mandar a buscar a mi esposa. Y ahí que ha empezado todo. Mi gente, esto está bonito. Esto está bien bonito, se los digo. De verdad, hay que tener billetes. No trabajarlo. Esto son unos haules. Los haules. Uf, tremendo. Aquí. Unos haules. Los mejores haules que yo he ido en mi vida. Están aquí. Ahí sí que se consigue especial. Seguimos enseñando. Y quiero llegar hasta ahí. Hasta la entrada de aquí. De los callos, mi gente. De los callos. Mira. Key West. Sur. Ve. El número uno. Porque está allá. La primera. Aquí es que empieza el Tom Pai. Ahí. El Tom Pai se acaba ahí. Ahí tú te montas el Tom Pai. Y empieza la salida uno. La salida dos. Dos. Y así por el estilo. Este trocito hoy no me está gustando. Espérate un momento. Yo voy a decir cómo lo borro. Ajá. Dice que se fuera más adelante. Tranquilito. Y seguimos enseñándole. Nada. Esto para acá es normal. Mucho bello aquí. Normal. Sure. Normal. Pero bien bonito. Y bien limpio. Mi gente. Para el otro lado. Es Florida City. Es otro county. Para allá. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Bajando hacia el sur. Es. Homster. Está bien bonito. Les quiero enseñar. Donde yo empecé. A trabajar. Miren qué bonito. Mi gente. Más bonito. Esto aquí te mira. Ese McDonald's. Ahí fue mi primer trabajo. Aquí. Y de ahí para abajo. Ya empiezan los callos. O el letrero. Allí abajo. Mira el letrero. Ya de ahí para abajo. Tú empiezas. A ir. Hacia lo que es. Los callos. Mi gente. Así que voy a dar una vueltita aquí. Mira. Este McDonald's. Yo entraba a las cuatro de la mañana. Lo limpiaba todo. Todo. Todo por dentro. Por fuera. Basura. Los aires. Los limpiaba. Los freezers. Los organizaba. La mercancía. Todo era yo ahí. Tuve dos años. Gracias a esa gente. Bien agradecido. De doña María. De los managers. De Chad. Todos me trataron súper bien. Boba. Le voy a dar para atrás. No voy a grabar. Porque ya ustedes han visto lo que. Y a dónde vine. Vamos a virar cinco minutos más. Seguimos. Y mira el policía. Parrando el del barco. Ese es el día de aquí. Los barquitos. Mi gente. Las lanchas. Estamos cerca del mar. Cinco minutos. Y por aquí vamos, mi gente. Mira qué enchilería. Mira. Mira. Esto Mira ahí construyendo apartamentitos Allá abajo son los jaules Allá abajo Los jaules Miren todo esto Esto es bien lindo aquí Ya esto es más alentro Esto son cuatro calles y para afuera Amén Seguimos Miren mi gente Por allí era la escuela de los nenes Miren que lindo va esto Son balizaciones Todo es con palma Miren esto aquí ha cogido un valor Demasiado, demasiado Unas casas que valían Cuando yo empecé a vivir aquí En 200 ya están en 400 y 500 mil dólares Miren Esto es Homestead Florida Más abajo De Miami Miren que bonito Miren que bonito Mi gente Me encanta La casa Miren que esa cazona Está bien bonito Para el turismo Para el turismo Para acá abajo Eso es lo máximo De verdad De verdad El turismo para acá es otra cosa Vacilando por acá un cantito No era sorpresa Florida En el sur de Florida En el sur de Florida En el sur de Florida Más abajo De Miami Mira que bonito Mira que bonito Mi gente Díganme a ustedes Si esto no está bien bonito Esa era la escuela de los nenes 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 Suavecito Mira eso Que bonito Mira esa agua allá Aquí a 40 Tengo que ser suave Aquí está La pista Uff Esto es Aquí corre la NAC Carly Todo mi gente Aquí corre la NAC Y todo Uff Míralo ahí 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 Yo venía a eventos Yo vine a eventos de carros ahí No embuste Fuego artificial Un 4 de julio A verlo Fuego artificial Esto es como una parte de atrás Y todo queda Las casas quedan para allá Estoy bien Al Zoom Champions Club Miren eso Enseñándoles un poquito Para que vean Solamente Dejen darle like Y comentar Si les gusta O no les gusta Que bonito está Uff Miren que bonito La rutita de Hunter Miren Ya para este lado De acá Acá abajo Es playa Allá Estamos cerca De la playa A la derecha Miren como están Las palmas aquí Miren que chulería Esto No te digo Esto es hermoso 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 Enseñándoles un cantito A ustedes Para que vacilen Seguimos Y seguimos Aquí mi gente Ahora vamos a durar Aquí A la izquierda Vaya La se sigue Pues la te le estoy enseñando Un pedacito No puedo enseñarle mucho Porque Me va a coger Tres horas Pero esto es chiquito Aquí Esto no es tampoco Tan grande Mi gente Para que vean Que lindo Es holster Mi gente Ahí está Una base militar Y de inmigrantes Y todo eso Miren Estas casas aquí Están En la madre Creo que es Guarrenton Se llama Si no me Si no se me olvida El nombre Guarrenton Algo así Eso allá Esto está bien lindo Mi gente Miren que lindo Que muchas palmas Bien tropical Que no está bien lindo Esto es tropical Sol Cálido Wow Tremendo Limpiecito Siempre está limpiecito Mi gente Miren 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 Se llama Waterstone Miren Miren Eso ahí Es hermoso Miren Miren Una casa Linda Hermosa Vamos a Movernos Para ver Por aquí Miren Miren Que bonito Homestead Homestead Florida Más abajo De Miami Miren 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 Que lindo Los apartamentos Miren Que precioso Miren miren qué feo quedó eso este es el hospital y aquí es bien bueno aquí nos atendió a mí bueno allá de 27 creo que es muchas cosas y aquí mucha seguridad a ver cómo vean mucho cual aquí hay mucho cual y aquí tienen que hacer las cosas bien entonces ven esto bien limpio bien todo pero aquí hay un orden aquí hay un orden qué lindo todo no esto es tienen que hacer las cosas bien para vivir aquí si no hay preso de uno que toquen a qué lindo y aquí empieza lo que es la 95 creo que es el tonpais el tonpais aquí te trepas también esta es la salida a uno del tonpais también mi gente ve aquí un hotel el norte de tonpais dice allí y paulando sur tonpais y norte tonpais miren esto mi gente qué chulería ahhh oooooooo miren 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 más chiquense gente quiere que le diga hola mira ese nuevo que aquí iba yo a la iglesia en esa escuela con mi pastor Beto tremendo, Dios me lo bendiga wow, tremendo pastor su familia, Dios la bendiga a su silla mira Chile mira que lindo apartamento bendito estamos llegando ya a la casa de mi mamá miren que bonito, mi gente este es bien bonito, mira ese mall la tienda mira bonito, bonito Hunter Florida aquí están los y seguimos por aquí mi gente pude evitarle ese tapón y seguimos con precaución mi gente que es un policiano no me coja viendo bien haciendo las cosas bien vamos a virar para acá que eres mi gente que era mi gente seguimos por aquí esto es una comunidad una comunidad bonita de verdad chévere 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 me gusta Hunter de verdad me gusta para vivir aquí a mi madre gracias a Dios vive como una reina gracias a mi Dios le dan sus tratamientos las ayudas que merece y todo está bien ahí está la Wayne CA mi gente aquí yo voy a balonceto con los muchachos mis sobrinos un saludo a Jesús a Jay a mis hijos miren a mi Astro Jimmy que le metieron bien duro aquí y seguimos nuestra trayectoria estaba aquí en la Camber 312 en el Coquín esto es Hunter de mi amigo Omar el restaurante está aquí en la curvita usted viene aquí a Hunter pregunta por el Coquín venden marisco comida criolla un restaurante boricua donde agradecido con ellos que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos en un tiempo míralo ahí el Coquín es Hunter gírenle oja puede venir y pregunte por Omar ahí me regalaron mi gente un sancochito para meterle en la madre muchas gracias y Dios me los bendiga mi gente y a su esposa y a su hija su rival que va a ser cantante vamos allá esas cosas me gusta que la gente echen para adelante y seguimos con Dios vamos con la rutita mi gente oh fíjate ya esta parte por aquí si ya voy a girar por aquí enseñándole un poco lo que es Homestead Florida en el sur de Miami 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 Dade Core aquí ya para allá es Florida City mi gente el condado Florida City esta es la alcaldía y por aquí vamos ya de vuelta mi gente espero que les guste un poquito ahí algo pero disfrúcense en ese para que los que no puedan viajar para acá o algo vean como es el sur de Florida así es el sur de Florida en Homestead más abajo de Miami mi gente vamos a esperar la luz por aquí seguimos y seguimos este recorrido ya casi terminando mi gente miren que comunidad más linda de estos apartamentos que viste seguimos seguimos esta comunidad acá el sur bien bonita esa área allá dentro control controlado acceso controlado en esta área es que vive mi mamá aquí cerca enseñándole un poquito un poquito mi gente espero que se lo disfruten acuérdense de suscribirse el apoyo el like comentario compartir miren 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 chulería estos son un poquito abajo más recursos acá son más baratos y acá está la chulería de jons el monte rey y aquí aquí estamos de la chula mi gente así que hasta aquí este vedito espero les haya gustado y si quieren venir para acá mi gente yo a los callos aquí si hay turismo bueno mi gente está en miami y hasta aquí los dejo acá bien no miren aquí en dios me los bendiga y siempre con respeto y será hasta el próximo video la rutita de hunter florida bye